Señor mío, bendito y alabado seas por siempre, por esta noche tan bella, por la luna, por las estrellas, por este día que termina y que pude vivir por ti, por tu misericordia, por tu bondad, pues en todo ello puedo ver tu infinito amor. Hoy quiero, Señor, ser sincero contigo, reconocer mi culpa si fue que la cometí, de pronto fui frágil y caí al querer aparentar algo que no soy. Señor mío, quise tal vez quedar bien con los demás y mis intenciones no fueron del todo sinceras ante ti porque me inquieté por lo que hubieran pensado de mí. Por eso, Señor, vengo rendido ante ti, implorando que limpies mi corazón desde dentro y así quede limpio también por fuera. Sí, mi amado Señor, límpiame y renuévame, quítame todo aquello que me impida agradarte, saca de mi corazón toda codicia, incapacidad, orgullo, egoísmo, soberbia, para que en esta noche mi corazón quede limpio y renovado con tu amor. Te suplico, Señor, que me concedas la oportunidad de perdonarme. Ayúdame, Señor, a enmendar mi mal camino para poder descansar en tus brazos de Padre amoroso. Concedeme amanecer con un corazón lleno de alegría, de paz, para iniciar con esperanza una nueva jornada y así glorificarte y alabarte como tú lo mereces. Gracias, Señor, porque siempre me enseñas a ser veraz, a ser sincero en todo lo que digo, en todo lo que hago. Gracias, Señor, porque me hablas con claridad cada día, me regalas la oportunidad de convertirme a ti para experimentar la libertad del amor que tú me das y poderlo dar a mis hermanos. Gracias, Señor Jesús, por tanta bendición, por toda tu bondad. Te adoro, te alabo y te bendigo por siempre. Amén, amén, amén.